Esta cumbia se llama Amituxilla, mucho amor Lindo pueblo, pueblo bendito, lleno de sabor Abrillaste el río con tu laguna donde me baño con mi amor Tenemos mojarra, tortugas, pita, chachago hervida, adobo de iguano Y tenemos caña, platano, mango, mujeres lindas que adonan mi región Y hacemos fiestas, las cabalgatas a pleno sol Por eso Amituxilla es la maravilla de mi región Los dicen jarochos, los dicen ñero o los pustecos Todo es con amor Y damos la mano a todo hermano que en algún día nos visitó Se llama Tuxilla, mi lindo pueblo, pueblo bendito, lleno de sabor Abrillaste el río con tu laguna donde me baño con mi amor Tenemos mojarra, tortugas, pita, chachago hervida, adobo de iguanos Y tenemos caña, platano, mango, mujeres lindas que adonan mi región Y hacemos fiestas, las cabalgatas a pleno sol Por eso Amituxilla es la maravilla de mi región Abrillaste el río con tu laguna donde me baño con mi amor De mi región De mi región barra, tortugas, chachago hervida, adobo de iguanos Y tenemos caña, platano, mango, mujeres lindas que adonan mi región Y hacemos fiestas, las cabalgatas a pleno sol Por eso Tuxilla es la maravilla de mi región Los dicen jarochos, los dicen ñero o los pustecos Todos con amor Y damos la mano a todo hermano que en algún día nos visitó Se llama Tuxilla, mi lindo pueblo, pueblo bendito Lleno de sabor A orillas del río con tu laguna donde me baño con mi amor Tenemos mojarra, tortugas, pita, chachago hervida, adobo de iguanos Tenemos caña, platano, mango, mujeres lindas que adonan mi región Y hacemos fiestas, las cabalgatas a pleno sol Por eso Tuxilla es la maravilla de mi región Y hacemos fiestas, las cabalgatas a pleno sol Por eso Tuxilla es la maravilla de mi región Los dicen jarochos, los dicen ñero o los pustecos Y hacemos fiestas, las cabalgatas a pleno sol Y damos la mano a todo hermano que en algún día nos visitó Se llama Tuxilla, mi lindo pueblo, pueblo bendito Lleno de sabor A orillas del río con tu laguna donde me baño con mi amor Tenemos mojarra, tortugas, chachago hervida, adobo de iguanos Y tenemos caña, platano, mango, mujeres lindas que adonan mi región Y hacemos fiestas, las cabalgatas a pleno sol Por eso Tuxilla es la maravilla de mi región Por eso Tuxilla es la maravilla de mi región Tenemos mojarra, tortugas, chachago hervida, adobo de iguanos Y tenemos caña, platano, mango, mujeres lindas que adonan mi región Y hacemos fiestas, las cabalgatas a pleno sol Por eso Tuxilla es la maravilla de mi región Por eso Tuxilla es la maravilla de mi región Esta cumbia se llama Amituxilla Con mucho amor Hoy vengo a contarles de mi pueblito Pueblito lindo Pueblito con sol Y vengo a decirle cositas buenas Las maravillas que Dios nos dio Se llama Tuxilla, mi lindo pueblo, pueblo bendito Ay, lleno de sabor A brillarte el río con su laguna donde me baño con mi amor Tenemos mojarra, tortugas, pinta, chachago hervida, adobo de iguanos Y tenemos caña, platano, mango, mujeres lindas que adonan mi región Y hacemos fiestas, las cabalgatas a pleno sol Por eso Tuxilla es la maravilla de mi región Y hacemos fiestas, las maravilla de mi región Y hacemos fiestas, las cabalgatas a pleno sol Por eso Tuxilla es la maravilla de mi región Los dicen carochos, los dicen ñero o los bustecos Todo es con amor Y damos la mano a todo hermano que en algún día nos visitó Se llama Tuxilla, mi lindo pueblo, pueblo bendito Lleno de sabor A orillas del río con su laguna donde me baño con mi amor Tenemos mojarra, tortugas, tortugas, pinta, chachago hervida, adobo de iguanos Y tenemos caña, platano, mango, mujeres lindas que adonan mi región Y hacemos fiestas, las cabalgatas a pleno sol Por eso Tuxilla es la maravilla de mi región Por eso Tuxilla es la maravilla de mi región Tenemos mojarra, tortugas, pinta, chachago hervida, adobo de iguanos Y tenemos caña, platano, mango, mujeres lindas que adonan mi región Y hacemos fiestas, las cabalgatas a pleno sol Por eso Tuxilla es la maravilla de mi región Por eso Tuxilla es la maravilla de mi región Por eso Tuxilla es la maravilla de mi región